Buenas tardes y bienvenidos a la séptima sesión de pilates. Hoy vamos a trabajar sobre todo pierna. Vamos a estar mucho rato con las piernas hacia el techo. Si a alguien le cuesta, le aconsejo que se ponga un cojín. Yo tengo este tipo de cojines, pero sé que normalmente no tenéis de esto en casa. Podéis usar una toalla doblada varias veces, podéis usar un cojín normal, podéis usar una almohada, ¿vale? Improvisar. ¿De acuerdo? Aquellos que tengáis problemas de cervicales, es posible que no podáis estar mucho tiempo con las piernas hacia el techo porque os empiece a molestar también la cervical. Bueno, pues os animo a que busquéis igualmente una almohada o un cojín para poderos poner en la zona cervical. ¿De acuerdo? Mirad. Así la cervical está apoyada, está sujeta y cuando yo subo las piernas al techo, tira menos las cervicales. ¿De acuerdo? No debe de levantarnos mucho la cabeza del suelo. La cabeza debe de llegar a apoyar en el suelo, ¿de acuerdo? Este mismo tipo de cojín también nos vale para ponerlo en la zona del sacro. ¿Dónde debo situar el cojín? Justo del sacro hacia adelante. No me pongáis el cojín aquí en las lumbares porque entonces no estáis haciendo pilates. No sé qué será, pero pilates no es. ¿De acuerdo? Entonces, si lo necesito, en la zona del sacro hacia adelante, hacia los glúteos. Esto me va a ayudar, ¿vale? A que en vez de mi vertical estar aquí, mi vertical esté un poquito más arriba, ¿vale? En mi caso, los pies se me vienen hacia la cara, ¿vale? En vuestro caso, lo más normal es que quede un poquito más vertical y os tire menos la espalda. Si tengo problemas de hombros y estoy empezando a chepar hacia adelante, debo de trabajar con las palmas de las manos hacia arriba, ¿vale? Ya algunos de vosotros ya estabais trabajando esta corrección. Si mis hombros se hacen así, trabajo así para contrarrestar. Vamos a comenzar, primero, calentar, ¿de acuerdo? Una rodilla al pecho, estiro. Cambiamos. Para calentar, recogí fuera, ¿de acuerdo chicos? Perdonad. Cambiamos. Rodillas al pecho, balanceamos, derecha y izquierda. Dos piernas al lado y lido al contrario. Volvemos y cambiamos. Mi brazo está alineado, ¿vale? Con el hombro, no está aquí arriba. Es que en el vídeo no siempre se aprecian bien las cosas. Y relajo. La frente de las rodillas, voy a poner un poquito la cola. Y comenzamos. Yo voy a usar el cojín, porque al coger las pequeñas jambarazos tengo las lumbares tremendas. Además, ha empezado a andar y eso de tener que ir agachar detrás de ella, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Ombligo bien dentro, pies bien arriba. Y los pies bien en punta. Vamos a comenzar con los pies en punta. Inhalo, exhalo, abro. Cierro en punta. Un, dos, tres. Hoy voy a hacer todas las repeticiones con vosotros, para que luego podáis rebobinar el vídeo y volver a repetir un par de veces más el vídeo completo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y volvemos a levantar las piernas al techo. Esta vez, pies flex. Abre y cierro con los pies en flex. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Y relajo. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Y relajo. Vamos a continuar. Rodilla al pecho. Vamos a usar primero la derecha, espía izquierda, pie en punta, no llega a tocar el suelo. Elevo la cabeza, inhalo, exhalo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Un, dos, once. Relajo, balanceo. Vamos a llevar pies al techo, pies en punta. Sujeto la pierna derecha, bajo la pierna izquierda, suelto el aire, arriba esa cabeza, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez. Sigo bien, bien dentro y vuestro suelo pélvico activo. Regreso a grupo balanceo. Y continuamos. Vamos a retirar el cojín. Estiramos pierna y vamos a hacer un roll-up. No todos podéis realizar este ejercicio. Aquellos que tengan problemas de hermes de disco, mejor no lo hagáis. De acuerdo de cervicales, mejor no lo hagáis, mareos y demás. Inhalo, exhalo, regreso, dos, regreso, tres, regreso, cuatro, regreso. Y sería el quinto. Para los que no podéis hacerlo, os cambio el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, mejor. Para que no perdáis el lineal. En vez de hacer el roll-up tirando desde abajo, lo vamos a hacer con los pies más arriba. Inhalo, exhalo, dos, tres, cuatro y una quinta vez. ¿De acuerdo? Los ejercicios de pilates no se deben de repetir en la misma sesión varias veces. Pero teniendo en cuenta de que tenemos una cantidad limitada de tiempo para que yo pueda daros las instrucciones, os aconsejo que repitáis el vídeo dos, tres veces. ¿De acuerdo? Y además debéis de ver el siguiente porque complementa este. Vamos a hacer brazo. Estiro ahí. Cambiamos, una. Estiro acá. Cambiamos, otra. Ombligo bien dentro. Exhalo a un lado. Mantengo, mantengo, mantengo. Regreso. Exhalo al otro. Mantengo, mantengo, mantengo. Y relajo. Redondito los hombros. Y vamos a estirar. Pierna. Aguanto. Ahí una. Aguanto. Ahí la otra. Atrás una. Aba adelante. Atrás la otra. Y regreso. Nos vemos en la siguiente sesión de Pilates. Chao. Que tengáis buena semana. La segunda. Y ya está.